En el paquete de herramientas con que cuenta el servicio G Suite institucional contamos con aplicaciones que nos facilitan opciones de trabajo seguro desde el equipo de la oficina en la casa a través del teléfono móvil e incluso sin conexión estas aplicaciones pueden ser organizadas desde el menú contextual que se encuentra en la parte superior derecha de la interfaz del correo y desde las diferentes aplicaciones integradas al paquete G Suite institucional muchas de estas aplicaciones se pueden integrar desde el menú de aplicaciones del Marketplace donde yo puedo seleccionar las que sean más útiles para mi gestión la herramienta Google Drive la cual es mucho más que solo un disco duro virtual permite almacenar nuestra información en la nube, subir, descargar y consultar en cualquier momento todo el contenido. Lo único que tenemos que hacer es descargar la herramienta de sincronización de documentos y archivos de Google Drive en el equipo de cómputo ya sea Mac o PC para que los archivos de nuestros dispositivos se sincronicen con la nube. En el sistema instalado para la institución universitaria Pascual Bravo se cuenta con un espacio prácticamente ilimitado pues aunque en teoría se tiene para cada usuario un espacio de alojamiento de un terabyte con el paquete de Google Drive institucional se puede crear nuestros propios archivos sin necesidad de utilizar otras herramientas. Las principales aplicaciones son Docs o documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y dibujos. ¿Cuánta información puede contener un terabyte de espacio? El usuario promedio almacena fotos, videos y documentos, 250.000 fotos tomadas con una cámara de 12 megapíxeles, 250 películas o 500 horas de video en alta resolución, o 6.5 millones de páginas de documentos normalmente almacenadas como archivos de Office, PDF y presentaciones. También es igual a 1.300 archivadores físicos de papel. Es por todo esto que se está promoviendo en nuestra institución la cultura del cero papel. Una de las funciones importantes de Google Drive es la de poder trabajar mejor en equipo. Los equipos pueden avanzar en su trabajo mucho más rápido con la ayuda de Google Drive gracias a la herramienta de colaboración como documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Todas ellas se integran en una plataforma basada en la nube que facilita que los usuarios accedamos a los archivos, los almacenemos o los compartamos con nuestro equipo de trabajo. De esta manera, Google Drive fomenta la colaboración en tiempo real. Ya que dispone de funciones que permiten que los usuarios podemos asignar tareas, solicitar aprobaciones y realizar un seguimiento de las versiones de manera instantánea de cada documento. Otra de las características importantes es que nos permite trabajar con cualquier tipo de archivo. Drive es compatible con más de 100 tipos de archivo, incluido Microsoft Office. Para que pueda almacenar y compartir cualquier documento y trabajar de manera conjunta en él. Hojas de cálculo y documentos prácticamente se explican a sí mismas, ya que son herramientas que usamos todos los días. Esto le permite crear y editar documentos de texto y hojas de cálculo directamente en su navegador. Puede importar sus documentos para hacer que sean editables al instante, incluyendo Microsoft Word, Excel, PowerPoint y archivos PDF, entre otros. A partir de 2018 se puede incluso colaborar y comentar en los archivos de Microsoft Office sin tener que convertirlos automáticamente al formato de Google. También puede exportar a formatos comunes de terceros. Esto facilita la colaboración con otras personas o empresas. Y el enviar y recibir archivos sin tener que instalar o comprar software adicional. También lo podemos utilizar como herramienta para almacenar nuestras fotografías y hacer copia o respaldo desde los dispositivos móviles o equipos portátiles. Integrando esta herramienta a nuestro proceso productivo, podemos tener información desde cualquier lugar. Drive permite buscar, abrir, compartir e incluso editar archivos desde navegadores web, dispositivos móviles o computadores. Usando la aplicación llamada FileStream de Drive. Si hago clic en el menú contextual ubicado en la parte superior izquierda, podemos observar que puedo generar carpetas, puedo importar archivos de todo tipo, tal como lo acabamos de mencionar. También puedo subir una carpeta completa con los diferentes archivos que ésta contenga, para facilitar la importación de diferentes proyectos ya elaborados y trabajados desde aplicaciones en local. Podemos gestionar la información tal como lo utilizaríamos en el computador en función de escritorio. Podemos ver las diferentes configuraciones que utilizaría en cualquier sistema operativo, ya sea Windows o Linux. Vamos a utilizar esta carpeta de ejemplo y vamos a validar cuáles son las diferentes opciones que puedo encontrar en una carpeta. La puedo abrir con diferentes dispositivos. Por ejemplo, si esa carpeta tuviera música, puedo utilizar la opción compartir, que es una de las más prácticas en la versión de Google Drive. Puedo elegir el archivo, si lo comparto, al interior o al exterior de mi institución. Puedo determinar qué usuarios en particular pueden accesar al documento, si solo los usuarios específicos o exclusivamente cerrar la configuración para que no pueda ser abierto desde fuera de la institución. Si elijo en las diferentes opciones de configuración, vamos a encontrar, por ejemplo, en la opción más, que tengo otras opciones más complejas. Por ejemplo, la primera. Activado público en la web, quiere decir que cualquier persona sin ningún acceso a un correo electrónico puede ver dicha información. Esta opción es muy sensible y peligrosa si vamos a utilizar documentos corporativos. La segunda opción es similar, que cualquier usuario con el enlace puede abrirlo, pero es más privada que la anterior. La tercera y la cuarta quiere decir que está activado para exclusivamente uso en la institución universitaria Pascual Brown. Siendo la cuarta, generando un enlace directo para abrir el documento sin necesidad de estar con permisos directos. Y la última quiere decir que es desactivado, o sea que solamente los usuarios que yo registre en dicha carpeta van a tener acceso a esta información. Al final yo puedo determinar si esas personas pueden organizar, añadir y editar documentos en esa carpeta, o si solamente la pueden ver como de solo lectura. En la opción avanzado, puedo validar la información de cada usuario y asignarles permisos individuales. Acá por ejemplo lo tengo configurado para uso exclusivo de la institución universitaria Pascual Brown. Y puedo ir seleccionando cada uno de los usuarios, si de igual manera sobre sus archivos puede editarlos, puede verlos o incluso puedo establecer una caducidad. Quiere decir que a un usuario en particular, puede darle un tiempo determinado para que pueda visualizar esta información. Es muy útil para proyectos que tienen una duración de corto tiempo. En este caso puede elegir 7 días, 30 días o una fecha exacta en la que terminaría el tiempo de visualización de este documento o de esta carpeta. Hago clic en la opción de guardar los cambios y clic en el botón de listo. De esta manera tengo configurada la primera carpeta. También en la opción nuevo, puedo generar un documento. En este caso vamos a importarlo. En los documentos de Google puedo generar un documento en blanco e importarlo desde las diferentes plantillas que hay en la plataforma. Pero normalmente en los procesos corporativos ya tenemos plantillas y documentos base predeterminados en el sistema de gestión integral de la calidad. Vamos entonces a hacer un ejercicio de importación de uno de los documentos. Vamos a elegir en nuestro sistema de archivos un documento cualquiera. Voy a subir por ejemplo este manual de PCI que es una herramienta para aprender a programar. El sistema me verifica el tiempo de subida. Y vemos que ya aparece relacionado en la carpeta. Sobre este documento hago clic derecho y podemos ver el menú de opciones que hay para dicho documento. Puedo hacer una vista previa. Puedo abrirlo con la herramienta de documentos de Google en este caso. Puedo compartirlo. Puedo obtener un enlace para compartirlo de manera pública sin restricciones. Puedo añadirlo también a mi espacio de trabajo si genero un espacio de trabajo colaborativo. Añadir un acceso directo a Google Drive tal como lo haría en mi sistema operativo para poder ubicarlo de manera más fácil y directa. También tengo la posibilidad de moverlo a una carpeta diferente. En este caso está en el proyecto de Alianza Sierre. Pero puedo moverme a otras carpetas y devolverme hasta el directorio raíz de mi sistema de archivos de Google Drive. O puedo por ejemplo moverlo al sistema de documentos compartidos. Vuelvo al menú contextual y encuentro por ejemplo añadirlo a documentos destacados también para encontrarlo de manera rápida. Esta opción me permite generar documentos de acceso rápido y están ubicados en el menú de la izquierda al final de las opciones de trabajo. Otra de las opciones con que cuento en este menú es cambiar el nombre del documento como lo haría en cualquier otro sistema operativo. Este nombre tiene también las mismas configuraciones que tendría cualquier archivo de uso local. Ahora otra opción importante es la de ver detalles, donde yo puedo accesar a la información que tiene este archivo. En los detalles puedo tener una vista previa del documento y puedo mirar quiénes son los usuarios que actualmente tienen permiso sobre este documento, ya sea de lectura o de edición. Puedo evaluar el tipo de documento, cuál es su tamaño actual en el sistema o directorio de archivos, en qué carpeta está ubicado o si está ubicado en varios directorios, quién es el propietario y las fechas en que fue modificado, fue abierto o fue creado. En este caso la fecha de creación sería la de importación del documento al sistema de Google Drive y finalmente puedo añadir una descripción para tener más información de dicho documento. Una de las opciones importantes en este caso también es de bloquear a los usuarios para que no tengan prioridades sobre este documento. Acá en la carpeta de actividad me aparecería todo el histórico que haya sufrido el documento. En este momento no tengo más opciones porque lo acabé de importar. Si hago clic sobre el documento y me voy a la opción de gestión de versiones, podría mirar todo ese histórico de manera detallada. Puedo también hacer una copia del documento. Puedo descargarlo en cualquiera de los diferentes formatos que encuentro disponible. En este caso descargaría una copia exacta del sistema. Y desde la opción compartir finalmente, si me voy al campo avanzado, puedo bloquear el uso para los diferentes usuarios. Por ejemplo, si activo las últimas casillas, puedo evitar que los editores cambien el acceso y añadan nuevos usuarios. Y también puedo bloquear el documento, si fuera muy sensible y muy importante, para que no lo puedan ni descargar, ni imprimir, ni copiar elementos a los lectores ni a los comentadores. O sea que el documento tendría la máxima prioridad posible. Muy útil para cuando trabajamos con el sistema de gestión de la calidad. En este caso, por ejemplo, puedo asignar a un solo usuario que no pueda editar el documento, sino solo hacer comentarios. Ahora vamos a abrir el documento con las opciones de documentos de Google, para que me genere una versión editable de este. Teniendo en cuenta que la información institucional es vital e importante, esta herramienta controla y protege nuestros datos. Ya que con Drive es fácil de manejar, adoptar, gestionar y proteger la información. En este caso, vemos en el menú superior que aparece el símbolo en azul .doc. Quiere decir que estamos editando el documento en original. No está todavía en versión de Google Drive. De todas maneras, es completamente funcional. Y en la parte superior encontramos el ícono de notificaciones, donde nos va a mostrar todas las diferentes anotaciones que tenga el documento. Yo puedo elegir de quién filtro esta información. Una de las mejores características de Google Docs y hojas de cálculo son sus comentarios en tiempo real y versiones ilimitadas. Las versiones anteriores se mantienen indefinidamente y no cuentan con en su almacenamiento. Esto hace que sea muy fácil hacer un seguimiento de los cambios hechos a un documento o deshacer un error. El compartir documentos con sus compañeros de trabajo u otras personas en las diferentes dependencias también es increíblemente fácil. Aunque Documentos de Google tiene la misma configuración de un editor de Word, con este podemos obtener procesamiento de texto para equipos. Podemos crear y editar documentos de texto directamente en el navegador sin necesidad de software específico. En la opción de archivo podemos encontrar diferentes opciones que lo hacen diferente a la herramienta Word de Microsoft. Podemos descargar el documento en muchos formatos diferentes. Acá tenemos algunos de los principales. Podemos bajarlo en PDF, texto sencillo, incluso como una página web en formato comprimido o en una opción de lectores de documentos. Podemos enviar por correo electrónico como documento adjunto a otros compañeros y tener diferentes versiones de trabajo. En el historial de versiones podemos validar la información de acuerdo al historial que tenga. Y nuevamente podemos moverlo, añadir acceso a Google Drive, publicar en una página web como si fuera un documento público. Y podemos generar una versión en tiempo real de este documento para que diferentes personas estén enterados de él, tanto desde únicamente la institución o puedo hacerlo de acceso público. También puedo enviar una copia por correo electrónico a mis colaboradores para tener diferentes versiones y colaboración. Podemos también configurar el idioma de nuestro documento. Aunque por defecto viene en el idioma de la aplicación, puedo generar un idioma diferente como el idioma inglés. Luego vamos a la configuración de página, donde tengo las opciones de cualquier documento normal. Puedo generar las opciones de orientación vertical horizontal. Puedo cambiar el tamaño del papel del documento. Puedo buscar un documento tipo carta, legal, ejecutivo, etc. Incluso puedo cambiar el color del fondo de la página. Y finalmente puedo ajustar los márgenes del documento. En este caso aparece en centímetros, pero también puedo habilitarlo en milímetros. Y finalmente puedo elegir cómo hay predeterminadas estas opciones. O simplemente puedo darle a aceptar y cambiarlas manualmente cada vez. Este archivo en este caso se va a guardar todavía como versión DOCX, o sea, versión de Microsoft Office. Aunque él me genera una copia en línea que es igualmente funcional. Para guardar los cambios doy clic en aceptar. Vemos que el documento tomó el color de fondo más la configuración que yo le di hace un momento. En estos documentos también podemos realizar comentarios, hacer chat y edición en tiempo real desde diferentes usuarios. También puedo insertarle diferentes imágenes o puedo modificarlo como lo haría en cualquier otro documento. Una funcionalidad importante es la de sugerencias. En este caso lo tenemos en modo edición, pero si lo cambio en modo sugerencias quiere decir que las personas no van a cambiar el documento original, sino que entra en modo edición colaborativa. En este caso voy a sugerir, por ejemplo, la expresión o el artículo la al inicio. Él automáticamente de cada cambio me va a generar un comentario y me va a decir, me da la opción de responder o poner un comentario adicional, sea en mi caso, sea otra persona, para validar dicho sugerencia. Acá voy a colocar una observación cualquiera y alguno de los usuarios que tenga acceso al documento puede validarlo o rechazarlo. Ahí, por ejemplo, voy a decir que voy a rechazar esa sugerencia. Automáticamente esta desaparece. De esta manera yo puedo trabajar en un mismo documento con los compañeros de equipo o con personas ajenas a mi empresa. Visualizar instantáneamente los cambios que introducen los demás, comunicarme con ellos a través del chat integrado y añadir comentarios con diferentes preguntas. Además, se puede decidir quién tiene acceso a los documentos y a las carpetas. Conseguir a las personas o a los grupos permisos para editar, ver o añadir comentarios. Otra de las funcionalidades que nos permite el trabajo con la herramienta Drive son las hojas de cálculo, que me facilita actividades colaborativas, inteligentes y seguras. Hojas de cálculo se ha diseñado para trabajar con mucha agilidad de respuesta. La arquitectura basada en la nube permite colaborar con cualquier persona, en el momento que quiera y desde donde esté, mediante equipos de escritorio, portátiles o dispositivos móviles. Además, al ser compatible con sistemas externos, incluido Microsoft Office, se eliminan los problemas de trabajar con varias fuentes de datos, hojas de cálculo. Hojas de cálculo es un servicio creado en la infraestructura de Google que da rienda suelta a tu creatividad y nos ayuda a mantener protegida la información. En este caso, abrimos un archivo con un ejemplo de cálculo de cálculo por créditos y un pago por estratos. Tiene exactamente todas las mismas funcionalidades de Microsoft o Excel. Puedo editar las fórmulas, puedo generar fórmulas combinadas, puedo utilizar fórmulas más complejas o simplemente una sumatoria. En este caso, tengo una fórmula combinada con la función i y he denominado una celda con un nombre directo llamado estrato. En este caso, la celda con el nombre estrato es la celda B9. Tanto si se está planificando un evento, como si se quiere compartir las cifras de gestión académica más actualizadas, con hojas de cálculo se puede colaborar con nuestro equipo sin ningún problema. Se puede invitar fácilmente a otras personas a colaborar en nuestros proyectos, ver los cambios en tiempo real, revisar avisos de las modificaciones que se realizan mientras no estoy conectado y chatear con los compañeros de trabajo en el mismo documento. Todos los cambios se guardan automáticamente y al instante. Además, con la función acceso sin conexión, puedo crear, ver y editar archivos desde donde esté en el momento que yo quiera. Hojas de cálculo de Google nos ofrece más de 400 funciones con las que se pueden crear fórmulas para operar con datos, hacer cálculos y generar cadenas de texto. En la opción archivo, encuentro las mismas opciones similares equivalentes del documento de texto. Puedo descargarlo en diferentes formatos, enviar el proyecto adjunto a otros compañeros, revisar el historial de versiones, entre otros. Se puede importar o exportar diversos tipos de archivos de formato de bajas de cálculo de Google, incluidos Excel, CSV que son documentos planos para transferencia de información, como listados de estudiantes o calificaciones, entre otros, o textos sin formato. El archivo original no sufrirá cambios. De esta manera, nuestro contenido está protegido en todo momento, ya que se puede gestionar los permisos de acceso a nivel individual, de grupo o de toda la institución. Y definir las fechas de vencimiento del contenido. También puede desactivarse las opciones para descargar, copiar o imprimir contenido en las cuentas de colaboradores específicos. Ahora vamos a importar una base de datos para validar información tabulada y poder trabajar con ella. Una vez importado el documento, miren que lo encuentro tabulada en diferentes columnas. Puedo validar la información, revisarla como haría con cualquier archivo de Excel tradicional. Y capturar información tan grande como quiera que sea la base de datos. En este caso vamos a utilizar una función muy práctica que se llama vistas de filtro. Selecciono toda la información. Con toda la tabla que tengo de trabajo y voy a la opción crear una vista de filtro. La vista de filtro me permite que varias personas colaboren en la hoja, en la tabla de datos, puedan generar sus filtros individuales, pero sin desactualizar o dañar la información de los otros usuarios que están trabajando colaborativamente en el mismo documento. Una vez generada la vista de filtro, puedo empezar a filtrar mi información. Voy a hacer un filtro por artistas. Voy a buscar en el país los artistas que solamente sean de Colombia. Y finalmente, en la agrupación voy a buscar la agrupación La Toma. Deselecciono todos los otros usuarios, selecciono la que me interesa, le digo aceptar. Y finalmente tengo un filtro que solamente lo voy a visualizar yo. Si hubiera diferentes usuarios trabajando en esta tabla, los otros verían la tabla completa, la base de datos completa. Miren que de esta manera es muy práctico y funcional trabajar con documentos de Google desde Drive de una manera colaborativa, intuitiva y personalizada. En este caso voy a proceder a complementar la información de mi filtro. En este caso la información que yo rellene si puede ser visualizada por los demás usuarios. Acá en el piñón puedo actualizar la información de mi filtro y validar los datos que considere necesarios. Puedo gestionar las diferentes opciones de información que yo considere desde la tabla de datos. Ahora si desactivo mi filtro, puedo aplicar unos formatos especiales, por ejemplo el de colores alternos, que me permite visualizar la información con renglones de colores. Esto puede ser útil para visualizar la información cuando son tablas grandes o necesito válida de información por filas y colores. De esta manera encontramos que tiene muchas funciones que pueden ser prácticas y que si vuelvo a retomar, por ejemplo, mi filtro de mi vista de filtro, voy a volver a mi información con el filtro de formato aplicado. Estas son algunas de las funcionalidades importantes que traen las hojas de cálculo de Google Drive para gestionar la información. Podemos validar el resto de detalles del documento y en la opción de actividad siempre voy a encontrar el histórico correspondiente de mi documento. De esta manera puedo jugar con la información en las diferentes carpetas siguiendo los lineamientos del sistema de gestión de la calidad institucional.